Gracias, Marta. Y fíjense, ya llegó el momento en que todo mundo nos estamos preparando, no para hacer ejercicio, para ese bikini, porque ya viene el verano, pero pues sí le entramos un poco duro a la Navidad y todas esas fiestas, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es tener nuestro cuerpo en forma como queremos, pero eso no es lo más importante, sino tener salud, ¿de qué nos sirve un cuerpo escultural y una salud, pero pues tirada al piso, ¿no? Entonces, por eso, si ya estamos listos, está con nosotros un invitado muy especial que se llama Jordan, y aquí está conmigo para explicarnos la importancia de la alimentación en la actividad física. ¿Cómo estás, Jordan? Muy bien, muy bien, buenos días. Él viene de Sport Fitness. Viene de Sport Fitness Gimnasio y venimos a hablar de lo que es la alimentación en el entrenamiento o actividad física, ¿verdad? Ok, comer o no comer antes de hacer ejercicio, esto va más allá de eso, ¿verdad? Va mucho más allá de eso. Diferencia entre nutrición y alimentación, ¿por qué? Bien, hay que entender esos dos términos porque es muy, muy importante y muy interesante. Nutrición es cuando nosotros ingerimos cualquier alimento, lo que nos va a conllevar, lo que va a hacer dentro de nuestro organismo, lo que nos va a provocar, las causas, efectos, esa es la nutrición. Y la alimentación es simplemente llevar el bocado y pasar. O sea, no le importa qué es lo que haces dentro de tu cuerpo. Se alimenta. Eso es alimentación. Nada más se alimenta y eso es todo. Punto. Exacto. Entonces, la nutrición se encarga de ver qué nutrimentos lleve lo que nos metemos a la boca o lo que ingerimos. Ok, ¿por qué es tan importante? Entonces, bueno, es muy importante nutrirnos, pues, correctamente, ¿no? Pero en el caso de la actividad física que vamos a empezar a hacer, mucha gente ya está, ¿verdad? Sí o no, los gimnasios están ahorita en muy buen estado de gente que va. Entonces, ¿qué importancia tiene el alimento en el entrenamiento o en la actividad física? Mira, es importante porque, como yo te decía, hay diferentes tipos de alimentos y cada alimento tiene nutrientes, algunos buenos, otros malos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar los alimentos que en verdad nos beneficien al cuerpo y nos ayuden a poder llevar a cualquier actividad física, como es de caminar, correr, levantar pesas, natación, entrenar, crossfit, hacer aeróbicos, zumba. Entonces, todas esas cosas necesitamos nosotros tener un buen alimentación para que el cuerpo pueda ayudarnos a terminar esa labor física. Exacto. Me ha tocado ver gente que hace ejercicio y que como ya quemó muchas calorías y hizo mucho ejercicio, va y se come una hamburguesa, va y se come a los tacos y va y se come unas papitas. Ah, pues, ya hice ejercicio. O sea, le hace un daño increíble al cuerpo porque lo que te está pidiendo es recuperar lo que quemó en el ejercicio, ¿no? Exactamente. El cuerpo acaba de quemar calorías, ¿no? Entonces, para que yo pueda tener un cuerpo escultural o verme de cierta forma, tonificar, lograr un objetivo, ver resultados, necesito ingerir cosas saludables. O sea, yo voy a irme a comer o consumir hamburguesa, estaré echando la basura, lo que acabo de hacer hace un rato. Exacto, me explico el esfuerzo que hice hace un rato. Entonces, como más bien una pechuguita de pollo, verduritas al vapor, arroz blanco, pan integral, alguna pasta por la mañana, cosas saludables, manzanas, uvas, etcétera. Ok, antes de hacer ejercicio, ¿qué sería recomendable comer? Ya sea en la mañana, mediodía o en la noche. O sea, tiene que ver los alimentos que comes antes del ejercicio porque hay una preparación, ¿no?, para hacer ejercicio. Claro que sí, mira, es muy importante eso que acabas de decir porque lo que yo ingiera antes de hacer ejercicio es lo que me va a ayudar a terminar mi labor física o actividad física. Entonces, si yo no consumo nada, entonces voy a terminar en agotamiento, inclusive deshidratación porque no tomamos agua cuando entrenamos muchas personas. Entonces, es importante que nosotros consumamos algo ligero como, por ejemplo, carbohidrato complejo, como una avena, una barrita, una fruta, algo que nos ayude a conllevar la actividad que vamos a realizar. Exactamente. Pues eso es muy importante porque yo conozco tanta gente y yo he sido de esas personas en las que sí estoy haciendo ejercicio, pero como estoy haciendo ejercicio, me merezco los tacos o la hamburguesa o la pizza o lo que sea que no nutre absolutamente para nada y, por supuesto, la gente que no come antes de hacer ejercicio, que es muy importante. Pero toda esta gente desea un guía, un sensei. Y tú eres ese sensei, ¿verdad? Porque representas a Sport Fitness. Claro que sí. Así que danos los datos. Ahí estamos en Sport Fitness. Nosotros tenemos un teléfono que es el 6080936. Nuestra página web es la www.sports-fitnessclub.com. Ahí nos pueden encontrar. Cualquier duda, aclaración, ahí tenemos los teléfonos. Una vez más, 6080936. Y ahorita vamos a dar unos 10 pases. Vamos a dar unas promociones a las 10 primeras personas que nos hablen. Les damos el 10% de descuento en su membresía. Dos días de pase libre y inscripción gratis, ¿qué les parece? A las primeras 10 personas que nos hablen. Está súper bien. Y además, con tu sabiduría para poder hacer ejercicio. Exactamente, los esperamos. Lloran Silvestre y ahí los atendemos con mucho gusto. Muy bien, porque en gimnasios hay muchísimos, pero gente experta con años de experiencia, pues no hay muchas, ¿verdad? Alguien que te esté orientando a cómo hacerlo. Así que muchísimas gracias, Jordan. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Como Cada Mañana.